Este empresario mexicano creó la primera y única camioneta 100% mexicana, tan icónica que incluso apareció en El Chapulín, Colorado. Estamos hablando de la Rural Ramírez 750, una camioneta todoterreno que simboliza la innovación y el ingenio de la industria automotriz mexicana. Gregorio Ramírez, el fundador de Grupo Industrial Ramírez, transformó su negocio inicial de remolques en una diversa y dinámica empresa automotriz. En los años 60, desde su planta en Monterrey, nació la Rural Ramírez 750, una camioneta diseñada para satisfacer las necesidades laborales de México. Se estima haber existido una producción de alrededor de mil unidades, haciéndola una pieza rara y valiosa para coleccionistas, valorada no solo por su desempeño y durabilidad, sino también como un hito en la historia de la fabricación automotriz de México.